Hola a todos, el día de hoy les traigo el camino número 57 de Goblin Slayer Goblins Este capítulo nos va a entender que el mago que nos presentaron anteriormente y que fue ayudado por Goblin Slayer y que hemos visto este capítulo y el anterior es para formar carácter sobre el respecto de quien va a acompañar a la sacerdotisa en esta misión que va a ser única y exclusiva de ella ella va a tener que liderar un grupo a una misión de Goblins y esto se da principalmente porque le negaron el ascenso al siguiente grado pensando que como ella está en un grupo de puros plata se está aprovechando de ellos y en realidad no aporta al grupo cuando nosotros sabemos de que no es así y que la mayoría estarían muertos si no hubiera sido por la sacerdotisa el detalle es de que pues no lo pueden saber así y se entendería que es más el trabajo de parte de los tipo plata aquí se va a dar un caso en el cual las ideas erróneas el creerse demasiado, el tener este aire de soy magnánimo, nadie puede conmigo, todos los demás son escoria el mago tiene muchos detalles que están a propósito para poder hacer contraste de aquello que sí sabe la sacerdotisa y va a tener que demostrar en esta misión que por cierto se dio este equipo gracias a que la paladín lo escuchó y dice muy bien mago tú crees que quieres matar Goblins y vas a matar Goblins, muy bien pero ella es la líder y aunque quisiera poner peros ella tiene mejor rango que él que es un novato y aquí es donde yo pondría también posiblemente a la rea que fue junto con Goblins Slayer a pedirle algunos consejos ahí siento que mínimo ellos tres podrían estar interactuando y podría ser para esta misión todo lo que encuentren en esta misión de Goblins puede que ya lo hayamos visto con Goblins Slayer y su equipo y sin embargo vamos a verlo desde la perspectiva de la sacerdotisa como ella va a tener que razonar como atacar como va a tener que razonar como liderar a su equipo y un equipo que posiblemente sea muy muy difícil de manejar porque este mago no se va a dejar manejar desde el principio posiblemente hasta más adelante que empiece la misión o a media misión va a ser cuando empiece a hacerle caso de verdad si encontramos a la rea posiblemente ella si quiera apoyarla pero siendo más novata que la sacerdotisa puede que sufran en este camino y aunque no sean muchos Goblins toda la experiencia que ha conseguido me imagino que la va a hacer una excelente Goblins Slayer por eso había escuchado de que este era uno de los arcos favoritos de muchos uno de los suscriptores me lo puso y estoy de acuerdo en que si todo esto se va a tratar por completo con la sacerdotisa vamos a ver otra perspectiva de Goblins y un aire fresco ahora que estamos en este proceso de subir de rango tanto en la historia principal como en la historia de año 1 para estar viendo del lado de Goblins Slayer y del lado de la sacerdotisa y eso es todo recuerda que si te gustó el video regalas a me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga quisiendo gracias y hasta luego ¡Gracias!